Pues finalmente acaba de salir Pitfalls de Leprus, un disco que había sido criticado desde que empezaron a salir sus sencillos, como que demasiado pop, demasiado alejado de lo que era Leprus, y obviamente también por lo que originó este disco, lo que lo inspiró, que fue la depresión de Einar Solberg. Muchos incluso llegan a criticar que haya sido quizás Adam Noble el que hizo el mix final del disco, quien ha trabajado con Plasivo y Def Havana, quien haya puesto estos últimos toques tan neras en el progresivo, otro rock, metal casi de Leprus. Aunque la verdad es que como dice Einar, todos los elementos realmente siguen ahí, de hecho Below, que fue el primer sencillo, me parece más un prólogo, una especie de presentación del disco, puesto que precisamente conjuga tanto las partes bajas, se podría decir, como las más altas del disco, es como la carta de presentación. Las partes más tranquilas, más bajas quizás, más pop, más melancólicas sobre todo, son sobre todo los dos tracks siguientes, I Lose Hope y Observe the Train, pero más tarde llega By My Throne, que no solamente ya trae un ritmo más marcado por la batería, sino que ahí comienzan a lucir por fin, pues los riffs de guitarra, que yo creo que todos esperábamos. Después en Aleviate, el disco explota, porque recoge sí la melancolía, sí la tristeza de los tracks previos, pero finalmente llega a una luz, porque va construyéndose con la voz de Einar, y entre los primeros arreglos de cuerdas del disco, se encumbra como una esperanza personal para Einar, pero también como una esperanza musical, por esa orquestación e instrumentaciones perfectas, que no han abandonado a la banda, sino que simplemente las han dominado, a un punto en que realmente pueden utilizarlas, pues como se les plazca. Sin embargo, es demasiado pronto para mantenerse en esa altura melódica, porque en At The Bottom, desde el inicio, el mismo sintetizador que da el tema, en un mismo segmento mezcla la escala mayor y menor, dando esta ilusión de un pop oscuro, y la voz de Einar, por primera vez esforzándose por querer desatarse, y es que el mismo tema lo dice, aún en el fondo se debe brillar. De Distant Bells ya habíamos hablado, como el último sencillo previo a la salida de Pitfalls, como la canción más progresiva de Leprous hasta ese momento, y además como una metáfora en donde precisamente Einar comienza solo con su piano, pero que además se le van uniendo después todos los instrumentos y todas las voces, que le habían hecho un discreto coro en Aleviate, pero que ahora, pues evidentemente, le acompañan hasta el final. Y que además decíamos, a pesar de sus 7 minutos, termina demasiado pronto, y que esperábamos, pues diera comienzo, o fuera el comienzo de algo más grande. Y sí, porque inmediatamente llega Foreigner, que es, me parece, el track más rock, que en su estructura puede ser lo más, pues, cómodo que tenemos para escuchar, porque los tiempos son constantes, los ritmos están llenos de riffs elaborados, y de una batería que sí suenan, pues, a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero es, me parece, por apoyar el propósito del tema. Esta fuerza rítmica lo que hace, en realidad, es respaldar sobre aquello de lo que canta Einar, que es una lucha contra uno mismo, una lucha por mantenerse vivo. Y si pensábamos que Distant Bells era su momento más progresivo, Leprous cierra esta etapa como banda con The Sky is Red, que de nuevo comienza con una fuerza rítmica, con riffs continuos y elaborados, con una constante fluidez de la caja y los platillos, y el coraje de la voz de Einar, para después revolverse con el único solo del disco. Regresar al coro, terminar, y de nuevo resurgir como un latido de violines, que se niega a morir y crece, que sigue siendo esta palpitación, pero ahora con riffs y batería, y nuevos riffs y más distorsión, y sigue siendo este latido, que no solamente se niega a morir, sino que incluso pareciera resumir tanto la carrera de Leprous como este gran disco. Y pues sí, que desde luego va a haber gente diciendo que si se vendieron, que si ya son más pop, que si se suavizaron demasiado, que si rip Leprous, lo que se dice normalmente cuando una banda expresa cierta catarsis o presenta un cambio en su dirección. Pero que sí, que como personas dedicadas a este trabajo, para presentar una obra y después obtener una remuneración, sí que tienen que complacer. Por lo menos eso es a lo que se ha llegado la música a cierto nivel, o cuando las bandas llegan a cierto nivel. Mantenerse rentables. Pero que vamos, también son personas que sí, que como todos tienen que entregar un trabajo, pero también como todos experimentan el espectro de emociones humanas completo, y que también pasan por procesos de vida como todos, y no solamente lo experimentan, sino que tienen que crear algo de ello. Algo rentable, pues sí, pero siempre va a haber quien lo consuma y quien no, quien le guste y quien no, pero sobre todo algo sincero. Y la depresión y los cambios de todo lo que te rodea son conceptos indefinibles, o sea, sí son conceptos universales, pero cada uno los experimenta de una manera personal y única. Y si se tiene el virtuosismo y la pasión que Leprous tiene, evidentemente de eso no puede salir otra cosa que no sea una obra hermosa e indefinible. Desde luego que recomendadísimo, 100% todo el disco, pero si no conocen tanto a Leprous, con Aleviate tienen para mejorar sus días. Todavía falta que escuche o que reescuche varias veces el disco de Norma Jean, para que desde mi juicio personal, subjetivo y arbitrario, yo decida cuál es el disco de la semana, pero mientras este ha sido uno de los mejores discos de Leprous que he escuchado con todo y que es completamente diferente. Eso ha sido todo de momento, hasta la siguiente.